Y de una vez iniciamos, es que Isaura Tavera y Santiago Matías llegaron a un acuerdo en el cual no van a emitir detalles sobre el proceso judicial, Villalona. Hoy lunes, bueno ayer lunes más bien, la vista de conocimiento de la querella interpuesta por la comunicadora Isaura Taveras en contra del CEO de Alofoca Media Group, Santiago Matías, por difamación e injuria, en la que nos dieron detalles sobre la evolución del proceso. Vamos a ver las declaraciones. Lo que acordamos dentro fue que nos vamos a emitir informaciones en relación al proceso. Le agradecemos que estén aquí con nosotros y que le hayan dado seguimiento hasta el momento. Pero como esto es algo que está en manos de la justicia, hemos decidido respetar lo que trabaje dentro de las oficinas y a que lo determine la justicia lo que vaya a comunicar en lo adelante. Vamos, seguimos enfocados trabajando en seguir ayudando a los danificados de las lluvias. Y nada, esta semana también tenemos la inauguración de una escuela de música clásica en la zona oriental. Esos son los temas que realmente tienen importancia. Bien, ahí pudimos escuchar de la parte de ellos en donde ambos aclaran de que ya nos darán detalles de lo que está pasando en este proceso judicial, lo cual me parece perfecto, ya que hemos visto de cuando inició lo que fue que se explotó totalmente esta bomba luego de que iniciaron este proceso, que a lo que no se dio cita, etcétera. Vimos de que no le combino a los que en este ámbito por todas las actividades, también allá por su imagen, entre otras cosas, que se pueda disolucionar la información y podría afectar lo que es este proceso para ambos, en donde han hecho una jugada bastante buena en este ámbito de mantenerse ya fuera de las redes sociales y del ojo público lo que es este proceso y al acuerdo que ellos vayan a llegar, ya que es de una manera bastante delicada, como mencionamos que hay difamación y todo esto, y que hay una gran cantidad de personas que les gusta distorsionar la información, afectar a ambas partes y que no solamente involucran a ellos dos, sino entre otras personas, puede ser el elenco en el que está Isabel y el elenco al cual está Alofoque, en donde ellos han tomado esa decisión bastante sabia y buena, y como dice Alofoque, que es una noticia que realmente a nosotros no debíamos de darle tanta importancia, que es un asunto que tienen que resolver ellos dos como adultos y delante de la justicia, y ya que cosas que tengan más importancia y que debería nosotros de hacer portavoz, es de lo que mencionaba, de esa escuela de música clásica, de ayudar con lo que pasó con las inundaciones, entre otros problemas que sí vale la pena, nosotros divulgar y difundir que hablar de este caso que debe de quedar entre ellos y ya las personas que se encargan en este ámbito que es la justicia, pues es su último veredicto y entre ellos dos llegue a un acuerdo, esa es mi opinión. Mira, yo concuerdo con Camila en cuanto a que eso debe manejarse así, ya que eso está profundizado y que ha tomado otro rol, y lo que más me gustó de esto fue la respuesta que dio Santiago Matías a los medios. Entonces, él quiso decir que ustedes, además, quieren lo malo, promuevan lo bueno, la ayuda que él está haciendo, una escuela vía sartes, que eso le toca a las instituciones del gobierno, ¿me entienden? Entonces, él lo está haciendo. Eso es lo que tiene importancia. Y vemos que está llevándose a cabo un juicio delicado entre estas dos figuras, y es bueno mantenerlo así, bajo perfil, porque la gente vive opinando, vive echándole candela, o sea, leña al fuego, y él lo quiere manejar así. Y yo lo veo bien, igual de parte de Isaura. Pero ya debemos dejar eso, esa farándula y esos chismes en otro lado, y destacar lo que hacen estas figuras, como Santiago Matías, que está haciendo, como ya dije, una escuela de villas artes, de música, que eso a los jóvenes le ocupa tiempo, que no anden en la calle, aquellos que quieren aprender algo lo pueden hacer ahí gratuitamente, de parte de este servidor. ¿Entienden? Eso es lo que debemos aplaudir, no tanto lo que, porque ya, el Santiago de hace un año no es el mismo de ahora. Ya no es porquería ahí, lo que él sube, ya ha sanado eso. Y eso es lo que queremos, que con su plataforma él pueda emprender. También de que a emprendedores, él está regalando publicidad. Me parece, es un proyecto también que él va a hacer. Sí, muy bueno. Y eso es bueno, que aporte a la sociedad de esa manera, que yo, un patelitero, uno que vende de jugo, pueda salir en uno de los medios de Santiago Matías. Eso es, lo veo muy bien. Y es mi opinión. Bueno, tú sabes que Santiago Matías está en un nivel ahora mismo, donde mucha gente lo odia y lo repugna, ¿verdad? Entonces, hay muchas de las cosas. Santiago Matías está haciendo muchas cosas importantes por la sociedad dominicana, aportaciones, pero hemos sido testigos de que mucha gente realmente no le importa nada de eso, lo que le importa es lo negativo. No, y escúchame que te interrumpa, ya la gente sabe quién y quién, porque lo de cuello blanco, los sangre azul que estaban atacando, no se vieron estas catástrofes. No, no se vieron, no se vieron. Ya la gente está clara. Ya hay hasta adultos mayores, profesionales que dicen, ¿verdad? Porque el muchacho está ayudando la gente. Claro, pero no lo destaca. Yo he visto, yo he visto portales de periódicos subiendo noticias negativas, a ver, todos los negativos, pero no de los positivos. Por ejemplo, de lo positivo que el loco ha hecho, por ejemplo, eso que él está haciendo de regalar marketing a emprendedores, de que va a inaugurar una escuela, de que donó el dinero para los afectados, eso tú lo ves en pocos portales como título. No, porque aquí ya los periódicos ya han perdido algunos, la credibilidad. Entonces, por eso. Tú ves politizado. Claro, entonces por eso tú ves que él le habla así. O sea, enfóquense en lo que realmente, en lo que él ha hecho. Por ejemplo, él siempre ha dicho que el periódico de Último Minuto y lo hizo por eso, porque la mayoría del periódico se enfocaban en la cosa negativa y no resaltaban lo positivo. Entonces, él hizo de ese periódico algo, un periódico para él resaltar, para meter su cosa y también, ¿me entiendes? Fue una buena estrategia. Usted se acuerda que antes un título de un periódico era lo último. Era lo último. Tú ibas y te sentabas en el periódico fulano. En los periódicos y lamentablemente así hay muchos títulos amarillitas y también es una realidad que el periódico ha reemplazado mucho periódico aquí, porque la mayoría de noticias no se enteran en el periódico que él tiene de Último Minuto. O sea, que él ha logrado su objetivo de ser el centro de atención. Y eso que no lo tiene impreso. No, es digital. Es todo digital. Es todo digital. Y ellos están, tú sabes, él tiene eso organizado. Entonces, he visto muchos periódicos que cualquier cosita, ¿tú te acuerdas cuando la ves con Darillán que allá en el estadio de Miami? No, que el Santiago está bailado. Pusieron en el título y no lo pusieron. O sea, son muchas cosas que realmente, yo fuera Santiago, yo fuera Santiago, no me paro a hablar con esa gente de esos medios. No le doy información. Porque el que son, como decimos en el ámbito, en el árbitro popular del barrio, son palomos. ¿Me entiendes? Entonces, él lo sabe, por eso él se refiere. Y decidieron no dar ya datos del caso porque en el momento que le tocó hablar, él se retractó, pidió perdón y dijo que de su parte ya por su vía no iba a haber ningún tipo de problema, pero que el caso podía seguir y él iba a resolver lo que tuviera que resolver. Y me imagino que ya ella le está bajando porque ella lo agarró por donde tenía que agarrarlo y lo tiene sentado en un tribunal. Pero esperemos que ya todo esto sane y ellos ya dejen todo eso. Porque si ustedes se dan cuenta, señores, este juicio es más por los sobrenombres que ellos se han puesto. ¿Me entiendes? Y por los ataques de fanáticos de ambas partes hacia el otro. O sea, que al final es tema como de ego. ¿Me entiendes? Así que ya ustedes saben. Eso es lo que hay. Bueno, antes... Ah, ¿dónde te va a hablar? No, solamente ir con una parte de tu comentario. Porque a Santiago Matías, que es un hombre ya veterano en estos medios, pero tiene que tener cuidado. Porque, ok, Santiago quiere que nosotros resaltemos la cosa positiva que hace. Pero hay que recordar, Santiago tiene que saberlo, que los medios de comunicación estamos para cubrir lo bueno y lo malo. Y como tú dijiste al principio, Engel, la gente al final es lo que escoge que se va a enterar de qué quiere informarse. Si es de los chismes, de la chercha, como en este caso, o de las cosas buenas que hace Santiago Matías. Nosotros, por más que nosotros lo hablemos aquí, le demos su promoción, o sea, como medio de comunicación... No, pero yo lo digo desde el punto de vista... Ah, ¿corría eso? Yo digo desde el punto de vista noticioso, ¿verdad? Entonces, la gente al final va a escoger lo que quiere ver. Entonces, por ejemplo, y nosotros lo hemos dicho del propio canal de YouTube, ¿qué es lo que la gente ve del propio canal de YouTube de Santiago Matías? El chisme y la chercha, ¿verdad? Pero la cosa de valor que él ha llevado y que ha hecho, la gente no lo ve. Y eso es el propio canal de Santiago Matías. Y eso es eso, imagínense los otros medios. Entonces, por ese lado, Santiago Matías tiene que tener cuidado. Y regresando ya al tema principal, pues, a Santiago Matías y a... Y ahora que lleguen a un acuerdo en el que todo esto, pues, se le da un punto final y que esto sirva para que no vuelva a suceder. Como vimos ayer en el caso de Nelfa y en otros casos anteriores, estas situaciones en que dueños de medios lancen calificaciones, algunas veces insultos muy feos, eso puede llevar a una situación judicial y eso es lo que no debemos llegar a normalizar en este país.